Pasé muchas noches pensándote Como tantas otras rozándote Ahora de lejos va burlándose Porque si se acerca no va tan bien Pasé muchas noches pensándote Como tantas otras rozándote Ahora él está tocándote Y yo muchos temas tocándote Ahora no me llama, me quiere olvidar Se hace la que no mira cuando estoy pasando Otra dice que si entonces llega el lugar Apagamos la luz y los cuerpos volan Mami, ese booty levita, eh, eh Es tan bonita que me atropella Ya no me llama porque le quema Que mi cama se vuelva un problema Mami, dámelo y dámelo Le doy la vuelta like Tony Hawk Y mueve ese booty atómico Que siempre me deja atónito Mami, dámelo y dámelo Mami, dámelo y dámelo Le doy la vuelta like Tony Hawk Y mueve ese booty atómico Que siempre me deja atónito A lo lejos la veo volar Paso una hora y conquisto el cielo Las alas solas sin voz soledad Mi cara rota si el sol no le da ese tiempo Leire, yo no sé por qué no le doy la vuelta like Tony Hawk Acá me enrolando esa maría Si lo mueve así te juro me va a enamorar Yeah Cuánto tiempo voy a estar sin tu cuerpo my girl Cuánto tiempo voy a estar aquí soñándote No puedo seguir así, estoy broke y no lo ves Sé que no me entiendes si tienes todas a tus pies Pasé muchas noches pensándote Como tantas otras rozándote Ahora él está tocándote Y muchos temas tocándote Ahora él está tocándote Y muchos temas tocándote Later, yo no sé por qué me mientes Vi tus fotos en las redes Estás dañando mi mente Eres una bad girl Later, yo no sé por qué me mientes Vi tus fotos en las redes Estás dañando mi mente Eres una bad girl No sé por qué me mientes